¡Qué lindo! El fotógrafo John Poppio, quien antes de especializarse en retratar bodas, llegó a este tipo de pintura luego de aburrirse con su labor diaria. Siempre estaba fascinado con la luz negra, la belleza del cuerpo humano, el mundo que me rodea y la habilidad de crear y expresarme mediante el arte. Este hombre equipara a su estilo con Bob Ross, un pintor estadounidense bastante conocido por sus paisajes, tanto por su estilo como por los temas que decide retratar. En un estudio a oscuras, trabajando con pintura fluorescente corporal, y bajo la iluminación de una luz negra, estoy literalmente pintando con luz, señala este fotógrafo. ¿Tú crees que se aburrió realmente, como dice él, Peta? ¿Se aburrió desde la pintura tradicional o era el calentón este? No, hay arte ahí. Ahí está la torre. Espectacular. Y ¿dónde nace la torre? ¿Dónde nace la torre? La torre Estel. No. Mira qué maravilla. ¡Qué hermoso! Está bueno igual, señores. ¿Vino a Chile? Sí, nos pintó. ¿Y dónde está la foto? Vimos al privilegio. Tenemos nuestros cuerpos. ¿Y la foto? ¿El testimonio es eso? Tenemos que ir a la luz negra. ¿Se perdieron la foto? ¿Se la robaron? ¡No! ¿Tenemos de la luz negra? ¿En serio? ¿En serio? Por favor, compárselo. ¿Qué es lo que nos ha quedado con nosotros? ¡Qué lindo! ¿Qué era así? A ver, la cara. ¿A dónde voy a ir? ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? A ver. ¡Ahí está! ¡No sé lo que va! ¡Oh, yeah! ¡No se lo deriva! ¡Cámonos! ¡Ahí está! ¡Se ve harto! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué linda la mariposa! ¿Un murciélago o qué? Una mariposa. Pasa que no estaba con mucho tiempo, entonces se hizo una cosita. A ver, Tommy. ¡Tommy! ¡Oh, yeah! Tengo un corazón con una flecha. ¡Qué le... ¿Me gusta? ¡Eso es arte! ¡Ah! ¡Ese corazón está hinchado! ¡Tengo una mariposa! ¡Está hinchado ese corazón! ¡Tengo una flor también! ¡A ver, muéstrala! ¡Ah, ojo! ¡Oh! No sé en qué... ¡Muestre su flor, Domi! No sé en qué conexiones hará mi flor, pero... ¡Muéstrala! ¡Ahí! ¡Qué linda! ¡Es una flor de loto! ¡Me veo marchita! ¡Está un poco destruida por el paso! ¡Flor de tuto! ¡Se le salieron unos pétalos! Sí. Pero tienen que entender... ¡Está desflorada! ¡Está desflorada esa flor! ¡Se ve el tallo! ¡Tengo otro, pero no se puede ver! ¡No se le ve el tallo! ¡Muy bien, ah! ¡Qué artista! ¡Fuerte el top-top! ¡Qué maestro! ¡Vamos a algo más extremo! ¡Esto es un salto en bicicleta!